¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, la verdad, muy felices. Sí, estamos bien. A caballo entre Barcelona y Madrid, que sabes que tenemos aquí también un pie puesto. Y bueno, con lo de la tele que estamos muy contentos. Que hay que comer bien, que hay que cocinar, pero sobre todo hay que pasárselo bien y es un programa para divertirse cocinando. Yo creo que transmitís eso. Oye, de entrada quiero confesaros un pequeño terror de presentador. Para mí, que ya es, y lo digo muy sinceramente, todavía a día de hoy resulta imposible identificar quién es Andy o Lucas. Ya. No, no, no. Y te creerás que estoy exagerando, pero no es así. Sí, tengo el verdadero pánico con vosotros. O sea, ya... Tírale, va. Venga, va. Sin miedo, Andreu. ¿Quién soy yo? Dale, quién, exacto. Va, me la juego, ¿no? Venga. Sí. Sergio. ¡Ay! ¿Ves? ¿He equivocado? Sí, te has equivocado. Es que se acojonan. Pero no pasa nada, es normal, ¿eh? Pero eso es normal en vosotros, ¿no? Sí, sí, pasa, pasa. Pero bueno, hay diferencias, ¿eh? También se ve un poco. Yo soy más alto. Yo soy más guapo. Oye, habéis dicho otra cosa impresionante. Dice, somos como un matrimonio que nunca discute. Sabéis que eso no existe, ¿no? Sí, pero bueno, es que entre los gemelos hay una química especial, una simbiosis que nos conocemos muy bien y que la verdad es que hay buen rollo. La verdad es que todo se soluciona, no discutimos, pero bueno, también hay que... A veces le robo cosas, él me roba, o sea que... Pero no, esta historia es bastante alucinante y muy inédita. Yo no sé si hay muchos ejemplos así en el mundo, alguno habrá, ¿no? Si conocéis algún otro caso... Había un par de gemelos que... Bueno, hay un par de gemelos que se llaman los hermanos Purcel, con los cuales trabajamos nosotros en Montpellier y son dos hermanos gemelos y bueno, pero uno está más en la sala y otro más en la cocina. Bueno, nosotros somos dos de cocina. Porque decíais, sería imposible tener un proyecto gastronómico a cuatro manos, si no eres... Incluso siendo hermanos es muy difícil, pero ya estamos en gemelos y ahí se abre otro mundo, ¿no? Sí, hay un... ¿Están así? Como decíamos, mucha compenetración, nos conocemos muy bien desde que nacimos y nunca mejor dicho, además somos univitelinos, ¿no? Que es diferente a vivitelinos, ¿no? ¿Quién salió primero, perdonad, por la intimidad? Javier. Yo soy el último, pero el último es el mayor en los gemelos. Si mi padre fuera, o si nuestro padre fuera... Multimillonario. ¿El heredero? Sería yo, el último. Serías tú. Los últimos serán los primeros. No es el caso, ¿eh? O sea que no pasa. Ya, 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 ya. No, porque además, revisando esta historia, ahí estáis de pequeños. Es la historia del enamoramiento por la cocina, ya desde muy pequeños y con la abuela Catalina como protagonista, ¿no? Eso es como que te mantiene conectado, ahí está, la gurú de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas historias habrá de cocineros así, eh? Y qué importancia tiene eso, ¿eh? No, sí, sí, nos metió la pasión por la cocina, veíamos que se lo pasaba muy bien, que estaba en la cocina escuchando a Elena Francis y los toros y era feliz la mujer, estaba feliz, se reía, y decíamos, hostia, eso tiene que molar. Nos llevaba al mercado también. Eso tiene que ser. Y sí, sí, a partir de ahí dijimos, queremos ser cocineros, y nos dijeron, venga, chavales, iros a dormir, iros a la cama. Con ocho años. Si a los padres no se lo toman. Si a nuestros padres en una mesa. No se lo toman. La primera vez no, pero después sí, vieron que iba en serio y nos apoyaron. Ya, porque ahora, tú piensas ahora, claro, hay muchos canales de entrada para que los niños, las niñas tengan paseo por la cocina. De hecho, está pasando. Sí, sí, joder. Pero en aquel momento no tenía mucho glamour, tenía otros valores, ¿no? No, no era nada reconocido el oficio de cocinero, bueno, más bien estaba mal visto. Sí. Y bueno, pues era un oficio que no tenía futuro. Pero nosotros, solo por la pasión que nos transmitía nuestra abuela, pues ya nos inculcó esa carrera, así que a mí no, sin querer. Ya, ya, ya. Y luego hacéis una carrera primera inicial por separado, ¿no? Sí. Es como un plan, ¿no? ¿Teníais un plan? Teníamos un plan, teníamos un plan de decir, tú haces las grandes casas, yo hago otras grandes casas de Europa y hacemos dos formaciones y el día de hoy pues nos juntamos y evidentemente tiene el tío en la base, yo tengo otra y lo que hace es sumar. Seguimos aprendiendo, es un caos bien organizado. Sí, sí, sí. Para el equipo es un poco complicado porque es en estéreo. Es una movida, es una movida. Pero está bien. Sí, porque puede pasar que tú des una indicación, luego pase tu hermano y diga, esto está mal, hombre, si a mí lo ha... Pasa, así es, pasa. Vale, vale. Así es. Bueno, pero entonces el último que llega es el que da la... Bueno, ahí luego miran ellos, entre ellos hablan y ven a ver el punto intermedio. Oye, ¿estáis en vuestro mejor momento? Yo creo que todavía queda, estamos bien, estamos muy bien, pero yo creo que igual que tú, igual que todos, nos queda mucho por recorrer, ¿no? Mucho camino o no. Sí, sí, vamos a pensar que sí, sí. No, pero leía vuestros proyectos y decías, es que va a venir uno muy gordo, muy gordo. Y bueno, que parecía que tenía ese subrayado, ¿no? De que va a venir algo muy potente. Sí, van a haber cosas, van a venir cosas potentes porque creemos que dentro de este oficio que es ilimitado y que quedan muchas cosas. Y una de muy gorda. Sí. Y una de muy gorda, exactamente. Y que hay mucho camino. Sí, no, sí, lo bonito en este oficio es que no paras de divertirte y aprender, ¿no? Ya. Entonces, además, con tan buena compañía y bien rodeados de equipo, pues... Oye, el placer de la tele, que es verdad que nosotros no somos de este mundo, no éramos de este mundo. Y realmente se te ha abierto una puerta también de poder comunicar y que es todo un mundo. Estamos... Pero oye, si hay un colectivo, esto es una opinión muy personal, que tiene una entrada muy fácil en la tele, que de por sí cuesta definir quién es de la tele y quién no. Pero bueno, me parece que son los cocineros, ¿no? Porque entráis totalmente sin ningún filtro. Oye, venga, ponme una cámara aquí, que te hago un huevo. Bueno, yo tengo que decir que no has... A ver, a ver, estoy simplificando, ¿eh? ¿Sabes? Que no he dormido durante muchas noches. Impone un huevo y medio. Al principio, sí, jolín. Pero se os ve muy cómodos a muchas personas. Sí, ahora ya sí, porque ya dices, oye, mira, tomar por saco ya me da igual y lo que vamos a hacer es cocinar, pasarnoslo bien y luego intentar, sobre todo, transmitir que cocinar es una terapia, que es un placer, que además somos lo que comemos y hay que comer bien y alimentarse bien. Y que es divertido, caray, y es que te lo pasas bien. En casa, pues te abres un vinito y te haces la comida, pues eres el rey del... Sí, sí. Te entras, eres, todo el mundo está pendiente de ti. Eso también. Eso también. Como muchos cantantes que dicen que empezaron a tocar la guitarra para ligar. Yo no sé si es vuestro caso, pero el cocinero es el rey. No, pero hemos ligado con ello. ¿Con la guitarra o con la cocina? No, no, con la cocina. Claro. Claro, es que tienes la palla por el mango, nunca veo gordicho, ¿no? Eso es así, eso es así. Bueno, a mí siempre cuando me preguntan, ¿quién es tu presentador favorito? Odio poner categorías, porque eso me parece... Pero siempre digo que Carlos Arguiñano. Hombre, es un referente al tío. Y ahí tienes a un cocinero que está media hora, 50 minutos, como le da la gana. Es un crack. Es un fenómeno, es un gran comunicador y bueno, y al final nosotros evidentemente cada uno tiene su... Como humoristas, pues ahí cada uno su personalidad. Pero inevitablemente el tío es un fenómeno. Gran comunicador, como tú. No, no, yo hago lo que puedo, hijo mío, pero... No, pero creo que la naturalidad, en fin, eso que buscamos todos, ¿no? Exactamente. El dorado. Hay que ser natural. ¿Cómo ser natural? Claro. Cuando te ponen un 13 cámara delante. Oye, Barcelona os trata muy bien, ¿no? Barcelona estamos bien y... ¿Sos catalanes ya o...? No, bueno, nosotros somos ciudadanos del mundo y siempre lo hemos dicho porque llevamos más años más fuera que dentro. Ya, ya, ya. Pero luego, y ahora con un pie en Madrid también, o sea, que ciudadanos del mundo, nosotros nos gusta unir y nunca... Eso abre la mente, ¿eh? Mucho, ¿no? Abre la mente. No, hombre, claro. Abre la mente, abre la mente. Oye, perdona la que dices ciudadanos del mundo. Y eso cuando sale la gente de vacaciones, es que venimos de verano, y te dice la gente, qué mal se come por ahí. ¿Eso nos debemos tomar en serio o es algo un poquito, yo qué sé, endogámico, es nuestro... ¿sabes? En España hay una... Fuera de España, digo, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que aquí estamos muy bien acostumbrados porque en España hay un nivel de la hostia, hay un nivelazo. Sí. Y realmente, bueno, o te vas a países en concreto o pringas. Claro. O pringas. Es que yo creo que pringas bastante en general. Y no tienes valor de decirlo. Yo me acuerdo que estuve en un país, no teníamos el nombre para ofender. Y me dicen, te voy a llevar a donde se hace la mejor sopa de pescado de este país. Guau. Y una ilusión que tenía yo, claro, siendo de aquí. Y llego allí, me ponen una sopa... ¿Dónde era? No, no, el sitio. El país, el país. ¿Quieres que diga el país? Bueno, sí, sí, puede decir porque... No pasa nada. Desaguisados ahí en todos lados, sí. Sí, en Costa Rica. En Costa Rica, uy. Bueno, oye, producto del mar, en principio, tal... Incomible. Incomible. Pero claro, Incomible, y tú dices, no lo voy a decir porque vas a quedar como de sobrado. Pero si se te escapa, no es que yo soy de Barcelona. Oh, coño, claro, es que allí... Claro, nos tienen catalogados así. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Lo habéis conseguido un poco entre todos, ¿no? Sí, 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 bueno, aquí hay mucha... Pero bueno, yo creo que es cultural, ya lo tenemos desde hace muchos años. Y yo creo que lo que hemos hecho, bueno, lo que han hecho muchos que han venido detrás de nosotros ha sido poner en alza la cocina y que hoy en día, pues bueno, sea un oficio un poquito más valorado. Oye, mi última pregunta, bueno, tenía muchas, pero mi esposa va a participar en un programa de cocina. Sí, sí, sí. ¿Debo preocuparme? No. No, para nada. Para nada. Esto, quiero decir, en el buen sentido o no, esto transforma, ¿no? Es como una obsesión, ¿no? Es que ya la veo un poco rara. Hombre. Ya compra diferente. Ya compra diferente. Hombre, yo... Pero eso es bueno. Eso es bueno, sí. Espero que sirva para la crítica. Bueno, pues para que en casa comáis mejor y vaya bien. Pero yo creo que todo lo que venga del mundo de la cocina es bueno para todos. Claro que sí. Pues chicos, que vaya muy, muy bien. Yo creo que vuestra abuela estaría encantada de ver todo esto, ¿no? Pues sí, sí. Fliparía un poquito. Yo lo hacía para disfrutar y mira, se ha convertido en su trabajo y en su pasión. Que os vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, Andreo, y muchas gracias a todos. Vais a sacar un nuevo libro, me han dicho, ¿no? Sí. Bueno, sí, está aquí ya... Este es el último que ha salido y luego hay uno más que está en camino, que viene dentro de dos meses. Sí. Es con la tele, Torres en la cocina y... Y nada, oye, lo hemos hecho con muchísimas ganas. Claro que sí. Que lo disfrutéis muchísimo. Vale. Hermanos, os llamaré así. Exactamente. Hermanos Torres. Gracias. 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 Gracias.